Menos mal que contamos con expertos como la doctora Marían Rojas, médica psiquiatra que conoce a fondo el cerebro de las personas para poder ayudarlas. Muy buenos días Marían. Buenos días Miriam, muchas gracias. Cuéntanos por qué se come lo que se sabe que no conviene comer y luego aparece ese sentimiento de culpa. Hablamos de la comida basura o la CRI, comida rápida inflamatoria, que es un tipo de alimentación que tiene un efecto placentero cuando lo tomamos porque activa la sustancia, la hormona de la dopamina, que es una hormona que nos genera un gran bienestar pero luego nos da ese bajón o esa sensación de frustración o culpa. La alimentación está muy relacionada con la salud pero también con la estética y a todos de cierta manera esto nos afecta. Cuando tenemos ansiedad intentamos paliar esa ansiedad comiendo y esa comida a veces nos da sensación de bienestar. Luego nos genera frustración y luego nos da ese bajón tan temido por el cual volvemos a comer comida basura y ahí por ello se llama el círculo vicioso. Marían, según los especialistas esta mala relación con la comida como problema de salud mental se ha agravado incluso durante el periodo de confinamiento por el coronavirus porque las personas más vulnerables han tenido que soportar más estrés todavía encerrados en casa. Efectivamente con el coronavirus han sucedido varias cosas. Hay personas que han aprendido a comer, hay otras personas que se han apuntado a clases de cocina pero la gran mayoría ha tenido un descontrol por la alimentación. Y efectivamente las vías de escape del cerebro cuando estamos muy angustiados pueden ser el deporte, los viajes, la comida. Pero como ahora casi todas han desaparecido durante este tiempo que hemos estado confinados pues el tema de la comida ha estado en auge. Y muchas personas han comido peor y han tirado más de esa comida basura que no nos conviene. Fíjate en esta afirmación que seguramente te suena. Cuando una persona se traga la comida y lo siente como un problema es porque también se está tragando las emociones y se acaba ahogando en ellas. ¿Qué quieres decir con estas palabras tuyas? Efectivamente, todos sabemos que la alimentación y la manera en la que comemos está muy relacionada con nuestra salud mental. La gente con ansiedad a veces se le cierra el apetito o a veces come de forma desaforada. ¿Y por qué digo que quien se traga las emociones se ahoga? Porque hoy en día sabemos cuando uno recibe un impacto de algo que le sucede pueden pasar tres cosas. O que lo exprese de forma sana o que se lo trague o que responda de forma impulsiva. La manera en la que uno gestiona cada momento de su vida tiene un impacto directo en la salud. Y cuando no sabemos gestionarlo de forma sana y nos lo tragamos, eso nos puede llevar a la enfermedad. La receta psicológica que tú defiendes es vivir el presente y vivirlo con atención plena, especialmente en estos tiempos de coronavirus. ¿Eso qué significa exactamente? Yo siempre he dicho que la felicidad es muy difícil de definir, muy difícil. Pero puestos como psiquiatra me gusta decir que la felicidad consiste en conectar de forma sana y equilibrada con el momento presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Porque si vives en el pasado, te conviertes en un depresivo. Si vives siempre angustiado por el futuro, te conviertes en un ansioso. Y entonces tenemos la depresión y la ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI. Lo que realmente determina nuestra calidad de vida consiste en conectar de forma sana con ese presente. Y ese presente es desconectar a veces de las redes, desconectar de la pantalla para poder conectar con las personas y con las cosas buenas de tu entorno.